La carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones está enfocada en la transmisión y la recepción de las señales e interconexión de redes, así como el procesamiento de las señales y diversos servicios con aplicabilidad en múltiples campos. La Ingeniería de Telecomunicaciones se centra en gestionar, desarrollar e implementar los sistemas de comunicaciones. Es así que nosotros desarrollamos las redes móviles, redes de telefonía y redes satelitales. Es por ello que nosotros abarcamos diferentes aspectos, como lo son la inteligencia artificial y el Internet de las Cosmas. Es por ello que nos caracterizamos por ser una disciplina altamente práctica, ya que nosotros desarrollamos problemas del mundo real, de las comunicaciones y de las tecnologías. El desarrollo de la industria de las telecomunicaciones contribuye al incremento del nivel de competitividad de nuestro país y al desarrollo de capacidades como el acceso a la información. Estudiar Ingeniería de las Telecomunicaciones es abrazar un mundo de posibilidades y avances tecnológicos. En un mundo cada vez más conectados, esta carrera te permitirá ser parte esencial de la revolución digital. ¿Por qué elegiste la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Por su trayectoria y por su prestigio. San Marcos, a lo largo de los años, ha demostrado siempre estar a la vanguardia en todas sus carreras profesionales. Otro punto muy importante es que San Marcos no solamente forma profesionales, sino también personas con voluntad de servicio. Esto nos ayuda a construir un país mejor y ayudar a la sociedad. Hay una frase muy cierta que todos repetimos, San Marcos es el Perú. En el laboratorio de radiocomunicaciones contamos con herramientas claves, como lo es el osciloscopio, que nos permite analizar señales y comprender su modulación. También contamos con el generador de funciones, que nos permite simular y probar circuitos. Por último, tenemos nuestra fuente de poder, que nos permite tener sistemas mucho más estables. En conjunto, estas herramientas nos ayudan a poder comprender mucho mejor la parte práctica de radiocomunicaciones y nos ayuda a crecer profesionalmente. En el laboratorio de radiocomunicaciones, hemos aplicado nuestros conocimientos tanto teóricos y prácticos al utilizar diversos equipos como switches y routers e implementar diversas topologías de red evocadas en la conmutación de paquetes y tecnologías como Ethernet, MPLS y protocolos de enrutamiento como RIF, VGP e IGRP, entre otros. ¡Suscríbete al canal! Han sido años de estudio y de sacrificio donde hemos vivido gratas experiencias y de eso se trata, porque la graduación va más allá del acto de la ceremonia, las togas, los birretes. Detrás de todo este protocolo están los sueños de muchos jóvenes, que contra todo pronóstico nos encontramos aquí. Hoy es el valió la pena de los que dejaron atrás sus miedos, de los que trabajaron arruamente para poder estar aquí y compartir con nosotros. Por ello agradecemos a nuestros padres, profesores, amigos y ahora colegas, en especial a nuestra casa de estudios, la decana de América. Compañeros, lo logramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!